hola hola cómo están bendecido día para todos estoy acá en con una receta más amigos hoy voy a preparar champurrado a mi estilo verdad agradeciéndole por todos sus comentarios por todos sus buenas vibras por todos sus like gracias por todo por estar apoyando siempre y empezamos vamos a estar utilizando en esta receta cuatro tazas perdón seis tazas medidoras de agua rajitas de canela ahí a su gusto verdad lo fuerte o lo suave que usted lo quiera en el atolito azúcar al gusto y vamos a estar utilizando media tacita medidora de maseca ustedes también lo pueden endulzar con piloncillo o dulce de atado también se puede vamos a esperar que hierva el agua que suelte su colorcito y su sabor en la canela para agregarle los demás ingredientes vamos a estar agregando amigos la maseca pero la vamos a colar para que no se nos vayan a hacer grumos verdad quiero decirle amigos que olvide decirle verdad cuando mencioné los ingredientes que también se le agrega la leche verdad para que nos quede más sabroso y recordarles verdad este podrán algunas personas este decir no hay siempre no se hace así recordemos amigos que bueno este es un este es un atolito mexicano verdad y como en cualquier país el atol o lo que la comida pues se hacen en diferente aunque sea el mismo país pero en las comunidades de los estados en los departamentos donde quiera que ustedes sean se hacen de diferente manera verdad que sea el mismo país este a mí me lo enseñaron de esta manera habrán personas que lo hacen diferente verdad pero yo amigos este como les digo lo estoy haciendo a mi estilo a como a mí me lo enseñaron y vamos a mover porque es un atolito recuerden que ya es masa se nos puede pegar verdad y se nos puede ahumar vamos a estar moviendo aquí amigos mientras esto se cocine para después agregarle la leche y el azúcar también amigos vamos a agregarle un cuarto de chocolate verdad yo estoy utilizando el chocolate la abuelita un cuarto de la tablita de la tablilla que necesitamos nosotros allá en el salvador el chocolate pues le da un buen sabor si no pues no fuera champurrado verdad la cantidad de amigos de masa que le van a echar es opcional yo en este caso le estoy echando media está cita medidora de maseca de y harina de maíz verdad más seca ahí es opcional en lo espeso o los ralitos verdad o lo sabe que lo ustedes lo deseen a mí me gusta tomármelo así yo lo dejo un poco entre espeso y ligerito verdad porque a mí me gusta tomármelo así sin cucharadero pero ahí pues es opción de cada quien vamos a agregarle la leche amigos yo le voy a estar agregando dos tazas medidoras de leche y como siempre les digo verdad es opción de cada persona la cantidad de leche que ustedes este desean este echarle verdad yo le estoy echando dos tazas medidoras por se preguntarán por qué digo siempre tazas medidoras porque como ustedes saben verdad hay tazas este de con las que uno toma cafecito este cappuccino para diferenciar pues verdad la cantidad que se le está echando porque la taza medidoras verdad este diferente cantidad que le cabe a una taza normal por eso siempre especifico taza medidoras creanme amigos que esto está oliendo delicioso yo este tengo una costumbre que cuando hago un atolito siempre lo vuelo vuelo el vapor el humo que sale de la olla siempre lo vuelo ahí me doy cuenta más cuando es un atol que lleve masa ahí es donde me doy cuenta si ya está cocido estos son este costumbre vea de la abuela mi abuela me decía cuando estás haciendo un atol siempre huele lo y más decía si es de masa o si es de maíz siempre huele lo decía porque el humo te va a decir si ya está cocido o no está cocido y yo le decía pero mamita cuál es la diferencia yo no sé yo lo vuelo yo no sé la diferencia y ya me decía ella me enseñaba me decía olea ahorita cuando estaba crudo verdad olea ahorita más ella me lo hacía cuando estaba haciendo tamales de pollo ahí pues es más sabe a lo que está cociendo ole me decía cuando estaba crudo la masa ole que se te quede me decía el olor ese y ya cuando estaba cocida me decía ahora ole entonces si verdad amigo ahí le sentí la diferencia es lo mismo me decía lo que vas a hacer en un atol ese olor es de crudo y cocido eso tienes que ver para que no lo vayas a dejar crudo porque si lo dejas crudo me decía te vas a empachar son costumbres de la abuela vea que son este secretos digamos así el secreto del abuelo los abuelos vea que que va de generación en generación y ahora yo le digo a mi niña eso pero como pues acá en eeuu es diferente la vida acá los hipotes pues no quieren hacer nada yo le digo a mi hija ya te quisiera ver en el salvador le digo yo ahí hacía esto y esto y esto y esto y me dice ella bueno y yo que culpa tengo de haber nacido aquí no pues tiene razón verdad pero pero bien lo bueno que ahora existe youtube para si uno quiere hacer una receta si quiere ver como se hace pues ahí lo busca uno verdad vamos a agregarle el azúcar amigos este yo tengo acá saque una taza medidora de azúcar pero vamos a estar probando vea no la eche toda porque este a mi las cosas no me gustan muy dulces este voy a probar cómo quedó y si le hace falta pues le agrego más verdad ahí es opción de cada quien y recuerden que así cuando está el atolito caliente no no se ve que este es muy espeso este no se nota que está muy espeso pero al enfriar espesa un poquito tiende a espesar un poquito más vea yo así lo voy a dejar con lo que yo le eché porque a mí así me gusta que no me gusta muy espeso para poderlo tomar verdad vamos a seguir moviendo y ahorita volvemos cuando ya esté listo bueno y así nos quedó el champurrado miren lo puse en este guacalito que mi tía me mandó con su yagualito quedó muy sabroso amigos espero lo hagan en su casa y gracias por estar viendo mis videos por sus likes por sus comentarios por sus suscripciones muchas gracias espero les haya gustado y como siempre verdad les pido si si les gustó el video denme su dedito arriba denme su like suscríbanse si no lo han hecho y verdad este agradeciéndole verdad como siempre por todo por todo su apoyo y sin nada más que agregar hasta la próxima bendiciones